¡Adiós! Que esta se espalda y se te ve todo Se me hicó el bambino con el más suelto Y ahora Recojan puro ¿Qué tú quieres que te diga? Cuando siente el boom De este perreo intenso Acúntame aquí Que esta se espalda y se te ve todo Y cuando siente el boom De este perreo intenso Acúntame aquí Y esta se espalda y se te ve todo Oye, mi combo te quedó De asombra que todo yo me la llevo Bambino al filo yo de este juego Matan a la libra con los más nuevos Suelta, suelta Sin miedos me dicen que usted no rompió un plato ¿Cómo dice? Después de par que paro Un sato Un sato De asombra de asombra quién es el west Y todo lo haces Y cuando siente el boom De este perreo intenso ¡Túntame aquí! ¡Ajá! ¡Quítate sin falla! ¡Dime, flaqueate! ¡Mi como peligro! ¡Y tengo siempre el boom! ¡Dete, perreo intenso! ¡Túntame aquí! ¡Ajá! ¡Quítate sin falla! ¡Y se debe todo! ¡Flaqueate! ¡Eh! ¡Yo pongo el boom! ¡Eh! ¡Mira pa' ahí! ¡Tú me prepara! ¡Venimos a partir! ¡Los amados del bici! ¡No se me ponga difícil! ¡Túntame así! ¡Mandina cala y cala! ¡El bici! ¡Eh! ¡Se debe todo mas! ¡Hempoco, chelico mas! ¡Tú eres la sensación! ¡La asesina en la disco! ¡Sin discusión! ¡La клeta está abajo! ¡Es un pantalón! ¡ vinden falda! ¡L hä找a! ¡Sú klame aquí! ¡Pero es tan hiero! ¡Deme sin name! ¡ LS! ¡La madre o la aborimos! ¡itis- ¡Nö too big bones! ¡Stop É footsteps! Y cuando es que, cuando sientas el boom de este perreo y texu, tumbame de aquí, y esta sin falas, flackeate, mi combo de vino. Y cuando sientas el boom de este, tumbame de aquí, y esta sin falas, flackeate, mi combo de vino. ¡Dime a ver el latino! ¡Aplau, aplau, aplau!